¡Chupasó, chavitos! Soy Alex Brindis y les voy a enseñar a hacer Flip Bars like Fronsai en el Parque de San Pipí para que se rifen machiit ¡Machiiit! Bueno, pandilla, la maña para hacer el Flip Bars like Fronsai es que el Flip tiene que estar en tu ácido Ácido desoxirrifonucleico o sea, tiene que salir en corto, en corto, en corto haces el Flip, giras hombros para que vayas viendo hacia allá la cadera continúa estando de espaldas sientes el jalón con los hombros hacia allá para que no te mates así, resbalas una vez que el Flip giró perfecto, resbalas cuando el tubo se acaba, giras cadera para que caigas y a disfrutar de un pinche Flip Bars like perfectísimo ¡Perfectísimo! Bueno chavos, pues espero les salga ese truco, la neta se siente padrinísimo y pues practiquenlo machín hasta que les salga, aférrense con todo, pues a patinar, que el mundo se va a acabar